Nos vamos a reír de la historia, nos vamos a reír un poco de la solemnidad. Yo estoy seguro de que somos demasiado solemnes en este país, de que hay que aprender a reírse un poquito porque además la risa es un ejercicio del intelecto y uno entiende otras cosas cuando se ríe de los hechos. Y sí, estamos manejando, siento como un tono ligeramente fársico, sin llevarlo a la farsa absoluta, pero sí es como ligeramente fársico, entonces está padrísimo poder mezclar una escena súper trágica de la historia de ella, pero cerrarla como con algo de humor, las caras, los gestos que se están manejando, son otra cosa totalmente que la gente no se lo va a esperar de una historia así. Estás viendo una tragedia y de repente va a soltar una carcajada. Uno empieza como a humanizar un poco más a los personajes, al tomárselos menos de estampita, empieza como a humanizarlos y pues de pronto sí podrán ver como, pues Diego era una persona y se peleaba con Frida y se ponían los cuernos y eran bien canijos, no nada más eran pintores. Muy divertido antes que nada porque sí, es un contraste interesante ya que la vida de Frida fue un drama, en realidad fue una tragedia. Entonces, justo en esta parte que estamos nosotros grabando ahora, no se va a ver tanto el dolor, sino que lo vamos a transformar en algo de comedia y está como muy interesante el contraste. Es más fácil recordar la historia si tomas algo para olvidar. Les voy a hablar del Che Guevara, Allende, Porfirio Díaz. Comedy Central presenta Run History, grandes actores, grandes historias. Porfirio Díaz, hijo de su pinche madre. Y algunas copas de más. Run History, helado borroso de la historia. Estreno lunes 8 de febrero, 10 pm México, 11 pm Colombia. Solo en Comedy Central.